¡Qué rica la receta que vamos a preparar hoy en Cometo! Lo primero por nuestro protagonista, nuestro ingrediente estrella... ...que va a ser el pan, pan artesano... ...vamos a defender el buen pan que se hace en Andalucía... ...y que hacen los buenos panaderos andaluces... ...dicho esto, ¿qué vamos a cocinar? Una receta de origen un tanto indio, de la cocina hindú... ...vamos a preparar pollo bindaló... ...pero eso sí, una versión nuestra con ingredientes de aquí... ...viene a ser un pollo en una salsa riquísima... ...una especie de salsa tomatada con guisantes... ...y de guarnición, aquí lo tenéis... ...haremos el clásico risotto italiano... ...hoy mezcla de culturas gastronómicas... ...un risotto rico pero sin mucho sabor... ...descid, sin muchos ingredientes... ...porque todo el sabor nos lo va a aportar... ...el pollo bindaló... ...8 menos 10, Canal Sur Televisión.